Un perjuicio económico de más de un millón de soles es lo que detectó la Contraloría General en la Libertad en la Municipalidad de Huanchaco debido a que no se aplicaron las penalidades a la empresa contratista encargada de la ejecución de la obra de mejoramiento del Colegio Julio Gutiérrez Solari por retraso injustificado y otros incumplimientos. Las primeras penalidades por el incumplimiento de contratos son de 820 mil que debió cobrarse. La segunda penalidad por la no presentación de los profesionales alcanza el monto de 283 mil 411. En total dan un millón 103 mil 469 que es el monto penalidad total que debió aplicarse por ambos conceptos. Estos hechos ocurrieron en el 2017. Además, se ha identificado presunta responsabilidad penal y administrativa a cinco funcionarios de la gestión municipal del exalcalde José Ruiz. Por el presunto delito de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo y también responsabilidades administrativas que ya la Comisión de Procesos de la Municipalidad tendrá que deslindar los... ¿Cuántos funcionarios son? Los funcionarios son el gerente de obras, el subgerente de supervisión y liquidación de obras y todos los integrantes de la Comisión de Recepción del Obra. En el informe no se encuentra comprendido el alcalde porque al ser un hecho técnico de ingeniería corresponde la responsabilidad de los que han estado directamente involucradas con la ejecución de la obra. Bueno, algunos dicen que si era justificado el retraso. ¿Se aceptan? Algunos aceptan, otros indican que sí dieron justificación de por qué la empresa se ha retrasado, pero en realidad esas justificaciones no son... La Comisión Auditora ha considerado que no son válidas. Según el informe de Auditoría de la Contraloría, la inversión total de la obra superó los 11 millones de soles y se ejecutó entre julio del 2017 a octubre del 2018, beneficiando a más de 2.800 estudiantes de primaria y secundaria de Huanchaco. Sobre este hecho fue notificado el actual alcalde del distrito, Estay García, y la Procuraduría Pública para las Acciones Legales y Administrativas contra los seis funcionarios implicados. Gracias por ver el video. Gracias.